Escuchar la palabra grasas provoca una sensación de alarma porque la relacionamos inmediatamente con obesidad y colesterol elevado entre otras enfermedades. Sin embargo, el cuerpo necesita grasas para mantenerse saludable. Así que hoy vamos a platicar sobre las grasas malas y las grasas buenas. Veamos por qué consumir omegas 3, 6 y 9. Bienvenidos a este canal. Aquí encontrarás tips, estrategias, consejos y recomendaciones saludables que te ayudarán a conseguir más rápido y de manera más fácil una mejor salud. Así que aprovecha los videos, infografías y podcasts que preparamos para ti. ¿Estás listo? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Hugo. Hoy vamos a platicar por qué consumir grasas buenas benefician notablemente nuestra salud. Esta información la traemos para ti gracias a nuestro patrocinador Botícate. La Organización Panamericana de Salud y la OMS nos dicen claramente que es necesario cuidar el consumo de grasas saturadas y evitar a toda costa la ingesta de grasas trans. Ambas son consideradas grasas malas que perjudican la salud, provocando desde aumento de colesterol y triglicéridos hasta enfermedades del corazón. Muchas personas hemos recibido la triste noticia que algún familiar sufrió un ataque cardíaco o que tuvo un accidente cerebrovascular que le provocó la muerte. Y a pesar de ello, casi nunca pensamos que es lo que realmente ocasionó esa tragedia. Y la mayoría de veces todo empieza con un alto consumo de grasas saturadas y de grasas trans. Una manera para hacer frente a esta problemática es consumir grasas buenas como los omegas 3, 6 y 9, que son indispensables para mantener una buena salud cardíaca porque logran degradar, desvanecer, disminuir las grasas perjudiciales para el organismo. Cada uno de estos omegas tienen su propia función. Los omega 3 pueden disminuir los niveles de colesterol y triglicéridos en la sangre, evitando se obtuvian las arterias. De esta manera, es posible prevenir trastornos del corazón y enfermedades cardiovasculares. Los omega 6, por su parte, contribuyen a una buena salud reproductiva femenina y al buen funcionamiento cerebral. Además, inhibe procesos inflamatorios, por eso se utiliza en casos de artritis y para atender problemas de la piel. El omega 9 ayuda a la generación de energía, a mantener un peso adecuado, es recomendado para atender la angina de pecho y para fortalecer el sistema inmunológico. Las grasas son necesarias para el adecuado funcionamiento del organismo. De aquí que es importante identificar las malas de las buenas y reflexionar sobre la cantidad de grasas buenas que estoy consumiendo. Estas grasas benéficas se encuentran en el aceite de oliva, en el salmón, en el aguacate, en las nueces, en las almendras o también como complemento nutricional. Tómalo en cuenta. Bien, te dejamos en el blog una infografía, omegas 3, 6 y 9 y sus beneficios a la salud. Recuerda que consumir grasas buenas como el omega 3, 6 y 9 nos aportará una mejor calidad de vida. Ahora sí, me despido. Mi nombre es Víctor Hugo. Nos vemos en el próximo programa. Chao. Gracias.